... ... Vengo por los tarifazos, por lo mal que le está pasando a la gente y me imagino que Aranguren tendría que renunciar inmediatamente por el apoyo de los jubilados y... porque es un desastre la economía y todo y yo creo que tenemos que unirnos todos para pedir la rebaja de lo que estamos pagando hay muchos sueldos que no alcanzan en este momento ¡Viva la verdad! Estamos todos, creo que estamos todos en la misma situación tenemos que ayudarnos, el pueblo se tiene que unir para poder salir adelante si somos pocos a la gente abocada no vamos a lograr un muy buen reclamo necesitamos que la gente se una creo que todos estamos afectados, ya sea el hogar o el comercio en el caso mío soy comerciante y bueno, hoy hemos cerrado para poder estar acá presentes para que tener, o sea, tratar de conseguir algo no sé si retrotraer la boleta pero que las empresas nos ayuden también a nosotros a salir adelante y a poder seguir subsistiendo hay muchos comercios que están cerrando que no se pueden mantener en pie y todo en base a las tarifas hoy en día hay algunos comercios estamos pagando más de tarifa que de alquiler y bueno, no se puede sostener Una tarifa justa, no que nos metan la mano al bolsillo y pagámoslo justo y que ellos también cumplan por su parte de brindar un buen servicio justo así, que te roben, no Acá no creo que la clase media la clase media se vino más abajo entonces estamos todos, portemos los tarifazos acá es una vergüenza esto hoy día he escuchado a un legislador por ser 5N decir que este año hubo menos corte de luz pero no dijo que se cerraron mil y pico de pymes pequeñas y medianas empresas es una vergüenza es un estafador, otra cosa no se puede decir